Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Abre tu cuenta de ahorro Atlántida más fácil desde el celular y disfruta de los mejores beneficios. Diputado de Libre introduce proyecto para reformar la elección de la Corte de Justicia para que magistrados duren 30 años y pone el acento en la escogencia de la máxima corte a manos del nuevo Congreso. Más de 50 millones de lempiras se invirtieron en campañas publicitarias en las primarias y solo un aspirante se bolseó 13 millones de lempiras para obtener candidatura presidencial, revela informe de la Red Democrática por Honduras. Red por la Equidad Democrática pide al Consejo Nacional Electoral despojarse de su sectarismo político para volverse un ente técnico y profesional que garantice comicios limpios y no elecciones al estilo Honduras. Honduras encabeza el índice de países miserables en Centroamérica en donde el desempleo y la extrema pobreza campea por falta de oportunidad y políticas inclusivas. El nivel de escolaridad de los hondureños sigue siendo el quinto año y la pandemia amenaza con retroceder en esa escala más 1.5 millones de escolares fuera del sistema educativo en este 2021 según los expertos. La vacunación es ineludible para volver a clases presenciales y semipresenciales en las universidades, resuelve el Consejo de Educación Superior que solicita acceso gratuito al Internet y la tecnología a estudiantes y docentes como un derecho humano de cuarta generación. Salud confirma circulación de nueva cepa del coronavirus más agresiva y letal, llama a la población a redoblar sus medidas de bioseguridad y distanciamiento social. Anuncian colocación de más bonos soberanos para que la ANE pague a los generadores de energía y gobierno discute con el FMI cómo será la partición de la estatal. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Abre tu cuenta de ahorro Atlántida más fácil desde el celular y disfruta de los mejores beneficios. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Eunice López. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 28 de abril. La noticia del día es presentada por Claro. El verano está en todos lados. Disfrútalo con el Internet de 40 megas de Claro Hogar. Este miércoles las autoridades de salud confirmaron la existencia de una nueva cepa del coronavirus que está incidiendo en el número de contagios y la letalidad de los hondureños por su virulencia y llaman a la población a no bajar la guardia y redoblar sus medidas de protección sanitaria, uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico y uso de gel o jabón. Vamos a tener esta nota en cuestión de segundos. Es la nota del día por su importancia. Lo que ya se estaba sospechando hoy lo han confirmado las autoridades de la Secretaría de Salud. Una nueva cepa del coronavirus. Lo que tanto se temía se confirmó este miércoles. Al menos una variante de preocupación del virus SARS-CoV-2 circula en el país y activa las alarmas en la Secretaría de Salud que manda un enérgico llamado a la población para redoblar esfuerzos. Si tiene mayor capacidad de réplica para contagiar a las personas significa que se nos pueden ir contagiando mucho más aquellos que tienen alto riesgo de desarrollar la enfermedad a moderado, a grave y de grave a muerte. Las autoridades señalaron que tras analizar 134 muestras de laboratorio se confirmó la existencia de una o más variantes de COVID-19 en 33 pacientes de cinco departamentos de Honduras. Comayagua, Francisco Morazán, La Paz, Olancho y El Paraíso. Entonces, realmente que dentro de los rangos de edades teníamos rangos de edades de 11 años, 15 años, 33 años, 88 años. O sea que realmente la variante está distribuida en todas las edades. O sea, no hay una edad en específico, ¿verdad? Que pueda yo terminar que específicamente en este rango de edad porque pudimos detectar que estaban todas las edades dentro de esta distribución de muestras. Sin embargo, se desconoce cuál de las tres variantes de preocupación existentes en América es la que circula en Honduras, por lo que los resultados positivos serán enviados a un laboratorio de referencia para hacer pruebas genotípicas que confirmen si la cepa británica, sudafricana o brasileña es la que llegó al país. Se han hecho las gestiones por la Secretaría de Salud y hemos enviado las muestras al laboratorio de Fiocruz en Brasil y ahorita van a iniciar el cuarto paso de genotipificación porque son cinco pasos, porque esta es una técnica muy compleja para luego después que nos den los resultados de las primeras 50 muestras que se enviaron al laboratorio Fiocruz de genotipificación en Río Janeiro. Mejía sostuvo que se ha visto la agresividad con la cual circula la variante en Honduras ya que afecta fuertemente a los menores de edad, mujeres embarazadas y jóvenes. La noticia del día fue presentada por Claro. El verano está en todos lados. Disfrútalo con el internet de 40 megas de Claro Hogar. El verano está en todos lados. Este miércoles perdió la vida el señor Oscar Darío Valladares quien se desempeñaba como director administrativo del desaparecido Tribunal Supremo Electoral TSE y ahora en el Consejo Nacional Electoral CNE. Según se informó, Valladares había estado interno por la COVID-19 tras presentar una mejoría fue dado de alta retornando a su vivienda. Sin embargo, en los últimos días se resintió nuevamente de su salud y esta madrugada perdió la vida debido a las secuelas del coronavirus. A través de su cuenta de Twitter, el CNE se solidarizó con sus familiares. En nuestra sección de tecnología le contamos cómo un nuevo invento de la NASA permite detectar el coronavirus. La sección de tecnología es presentada por JetOgar. Variedad de línea blanca y electrodomésticos con el mejor respaldo. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. La NASA ha reinventado una tecnología en la que lleva trabajando los últimos 19 años para crear un sensor que podría detectar el virus de la COVID-19 mediante la respiración de las personas. El dispositivo denominado E-Nose o nariz electrónica originalmente se desarrolló como un sistema de control de calidad de aire en las naves espaciales. Pero gracias a una actualización puede analizar si una persona es portadora de una enfermedad contagiosa como el coronavirus y podría ser de mucha utilidad contra la propagación de la pandemia. El E-Nose emplea una gran variedad de nanosensores. Cada sensor responde a los químicos en la respiración de manera diferente. Lo que permite a los científicos mapear patrones asociados a diferentes enfermedades explicó Jing Li, científico del Centro de Investigación de la NASA. Esta tecnología olfatea los compuestos orgánicos que expulsa a una persona infectada y podría determinar de forma casi inmediata cuando una persona se encuentra enferma. La sección de tecnología fue presentada por Jetogar, variedad de línea blanca y electrodomésticos con el mejor respaldo. Jetstereo, cuando quieras lo mejor. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, explicó que el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris han establecido un enfoque ambicioso y de múltiples niveles para abordar las causas fundamentales de la migración irregular y fortalecer una gestión colaborativa de la migración en América Central. Según el funcionario estadounidense, el anuncio que realizó la vicepresidenta con ayuda adicional para el Triángulo Norte de Centroamérica representa el próximo paso correcto para mejorar las condiciones y brindar asistencia vital y enfocada en la protección de personas y comunidades vulnerables de la región. El anuncio de la vicepresidenta Kamala Harris sobre el incremento de 310 millones de dólares en los volúmenes de asistencia para la región incluye 104 millones a través de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado, 125 millones a través de la Oficina de Asistencia Humanitaria de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, 26 millones por medio del Departamento de Defensa y 55 millones de parte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. La asistencia humanitaria atenderá las necesidades inmediatas de personas obligadas a abandonar sus hogares en busca de seguridad, incluidos refugiados, desplazados, inmigrantes de Centroamérica y terceros países de la región. La Organización Médicos Sin Fronteras informó este miércoles que actualmente está brindando asistencia humanitaria y consultas médicas a migrantes provenientes de Cuba, África y Haití que se encuentran varados en el sector de Trojes, en la frontera sur con Nicaragua, en su ruta hacia los Estados Unidos. Según explicaron, han efectuado cuatro intervenciones de emergencia y 326 atenciones médicas en ese punto fronterizo, además de realizar 100 asistencias psicológicas, atendiendo en promedio a 45 personas al día. La organización también entregó 350 kits de higiene a unidades familiares y 171 kits médicos. Se estima que la población migrante permanece en ese sector de Honduras entre 3 a 15 días, mientras están a la espera de documentos para circular legalmente en el país. Más adelante, aquí en el Noticiero Líder, el índice de miseria anual de Genque, el economista seguidor de Milton Friedman, ubica a Honduras como el país más miserable de la región centroamericana, pero asómbrese, colosos del sur del continente como Brasil y Argentina están en peores condiciones. Antes, en nuestra sección educativa financiera, les recordamos qué aspectos debe tener en cuenta antes de adquirir un préstamo. Educación financiera es presentada por Banpaís. Lo bueno comienza con una tarjeta de crédito Banpaís. Aspectos que debe tomar en cuenta antes de contratar un préstamo. Asegúrese que el interés a pagar por el préstamo sea justo si está arriba del 30% anual. Es una tasa bastante alta. Adquirir un préstamo viene con un seguro. Este es obligatorio y suele agregarse a la cantidad mensual. La mayoría de préstamos incluyen una comisión. Esto es por manejo de cuenta, gastos administrativos o de cobranza. Asegúrese que podrá hacer pagos por adelantado para liquidar antes su deuda y sin penalización. Algunos préstamos incluyen el pago de impuestos por intereses generados. No olvide consultar si el crédito que tomará incluye el pago de esos impuestos. Educación financiera fue presentada por Banpaís. Lo bueno comienza con una tarjeta de crédito Banpaís. Un evento relacionado con el mundo de la televisión digital y los riesgos que representa la piratería. Destaca que América Latina pierde cada año por competencia desleal cerca de 600 a 2 mil millones de dólares. Y en Honduras, las autoridades locales buscan reformas al Código Procesal Penal para castigar este tipo de evasión que impacta negativamente en el fisco. El objetivo del Foro Centroamericano fue promover esfuerzos para el crecimiento de la televisión digital, legal y segura en la región. Pero también presentar los desafíos, entre ellos combatir la piratería que debilita la industria, dejando pérdidas en las economías de los estados y las sociedades que van arriba de los 700 millones de dólares anuales. La pérdida del mercado legal derivado de la incidencia de la piratería en nuestra región que va desde los 733 millones de dólares hasta los 5 mil 200 millones de dólares y la ganancia que se produce del negocio ilícito puede ir desde los 675 millones de dólares hasta los 2 mil millones de dólares. La televisión digital utilizada correctamente es una herramienta beneficiosa para el uso personal y familiar, para gozar de entretenimiento de alta calidad y expansión del conocimiento a través de mayor acceso a temas educativos. Pero el problema se presenta cuando existe oferta y consumo ilegal del contenido que atenta contra los derechos de autor con la competencia desleal en el mercado e incluso la recaudación fiscal de los países. Tú miras ahora en redes sociales de que ofrecen mil canales por una cantidad que son 40 quetzales, que es el equivalente a 5 dólares y eso resulta ser algo que aparenta innovador, que aparenta liberarte de muchas de las restricciones que la televisión por cable te ofrece y que además es mucho más barato que cualquier servicio de televisión de paga. Pero la verdad es que eso es ilegal. En Honduras la situación es similar y el problema también afecta a las finanzas del Estado, aunque no existe un estudio que lo cuantifiquen. Los expertos surgen algunas reformas en el Código Procesal Penal para brindar herramientas a los entes encargados de combatir la piratería. Específicamente al artículo 26 que regula que el delito contra la propiedad intelectual es un delito de acción pública dependiente de instancia particular. Eso representa evidentemente un obstáculo para el combate eficiente a la piratería. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público necesita ineludiblemente que la víctima presente una denuncia. De lo contrario no puede ejercer la acción penal. Mientras otros consideran que se debe comenzar a concienciar a la población que la piratería es un delito porque se irrespetan leyes de la propiedad intelectual. Están violando el derecho de autor y los derechos conexos. Entonces se están irrespetando las leyes de propiedad intelectual. Entonces la primera premisa debería de ser de que aquí tenemos que concientizar a la población y a las autoridades sobre que hay un desconocimiento de que estamos actuando o estamos apoyando a organizaciones ilegales. También los expertos recomiendan regular el ingreso de equipo que se necesita para consumar el ilícito que al final crea una competencia desleal y un prejuicio económico a los propietarios de derechos de autor, pérdidas al Estado y sobre todo inseguridad jurídica. El precio del dólar y el euro es presentado por Backcredomatic. Abrir una cuenta de ahorros en Backcredomatic te abre puertas para cumplir tus sueños. El precio del dólar y el euro fue presentado por Backcredomatic. Ahorrar es la llave de tu futuro. En Backcredomatic le damos valor a tus ahorros. ...vinculados al sector energético del país anunciaron el inicio del proceso de licitación que permitirá contratar 450 megavatios de potencia firme y así garantizar el suministro de energía eléctrica para los próximos 10 o 20 años. Con estos 450 megavatios más las plantas que ya están programadas entrar, se espera resolver la demanda en los próximos años. Esto no evita que en un par de años se lance otra licitación. Así funciona en los esquemas que tenemos. Las autoridades explicaron que en estos momentos se pagan entre 11 y 15 centavos de dólar el kilovatio con la nueva licitación y contratación de energía. Buscan mejorar el precio a 7 u 8 centavos, pero no garantizan lograrlo. De 11 a 15 centavos el kilovatio hora, perdón, de poderlo bajar a precios que han logrado en Guatemala de 7 centavos y medio, en ese orden. Entre 7, 8, esperamos tener éxito en ese sentido, no lo podemos asegurar, pero sí lo que estamos haciendo es tratando de crear todas las condiciones para lograr esa disminución en el costo de compra de potencia y energía. El sector energético pretende que la energía que se contrate entre al sistema en el 2024 por el tiempo que tarda la licitación y construir los proyectos donde se produce la energía. Aseguraron que están actuando a tiempo y generando transparencia al proceso para evitar compras de emergencia. El gobierno hondureño anunció que abordó con el Fondo Monetario el tema de la recuperación de la N.E. y se comprometió a colocar más bonos soberanos para honrar la deuda con los generadores de energía, así como iniciar el proceso de partitura de la estatal. El gobierno de Honduras a través de su gabinete económico comenzó a rendir cuentas ante el Fondo Monetario Internacional sobre la recuperación de la N.E., empresa que a diario se hunde financieramente. El ministro de Finanzas explicó que le manifestaron al organismo internacional su disposición de colocar nuevos bonos soberanos para conseguir recursos y cancelar la deuda con los generadores que data de noviembre del 2020 a marzo del 2021. Bueno, explicamos que es un tema que tenemos que trabajarlo y si es necesario autorizar el endeudamiento para que la N.E. pague y que el Estado dé garantía soberana, lo haremos. Explicaron al FMI que ya tienen un borrador para la decisión de la N.E., que no han recuperado las pérdidas, las cuales andan por el 32% y que la deuda con los generadores ya supera los 7 mil millones de lempiras. Actualmente cerramos el año 2020, cerrando toda la deuda que teníamos con los generadores y hoy actualmente andamos alrededor de 4 o 5 meses que representa alrededor de unos 7 mil millones de lempiras. La N.E. a través de E.H. no ha podido controlar o reducir las pérdidas para mejorar sus ingresos. Un alto porcentaje de abonados no está pagando por el servicio y está cayendo en mora, pero no les cortan la energía y eso evita mejorar la caja de la N.E. El hecho de ETA y IOTA que obligan a la distribuidora que le diga a E.H. que no corte por mora y nosotros podemos ver ahora que hay gente que tiene hasta 6, 7, 8 meses acumulados, todavía tienen energía, tienen una enorme deuda y no sienten como la obligación de pagar como cuando se les quita la... Para los generadores de energía la N.E. es un círculo vicioso, del que no se podrá salir mientras no se reduzcan las pérdidas. Se combata el robo de energía y le cobren las cuentas a los morosos. Mientras no se logre cobrar la energía que se vende y no se le corte la energía eléctrica a aquellos que no pagan y se siga consumiendo el servicio, difícilmente va a salir a flote la empresa nacional de energía eléctrica y siempre van a tener que estar colocando bonos. La deuda de la N.E. con todos sus proveedores supera los 71 mil millones de lempiras. Solo a los generadores le adeudan 7 mil 500 millones de lempiras. La N.E. tiene que pagar unos 1 mil 500 millones de lempiras mensuales a los generadores de energía y ya tienen alrededor de 5 meses vencidos. Deuda que tienen que pagar a corto plazo. Nelson Lanza, Telenoticias. El Minuto Financiero fue presentado por PicosA. Ahorra en el mejor banco con la mejor tasa y beneficios del mercado. PicosA. El presidente Hernández inauguró este miércoles una planta de procesamiento de café especial para exportación de la empresa asociativa campesina de producción Aruco que se ubica en la aldea cabecera del Llano en el municipio de Corquín, Copán. Un proyecto comunal que beneficiará a 179 productores rurales y sus familias. Estamos contentos, orgullosos de estarles acompañando aquí hoy, celebrando sus triunfos y le doy gracias a Dios por eso. También al darle gracias a Dios siempre recordemos que como seres humanos tenemos que pedir disculpas por los errores que cometemos, pero que también nos acompañe en esos esfuerzos de seguir emprendiendo. Quiero agradecer a Aruco porque fueron protagonistas del récord Guinness, tanto de la degustación mayor en el mundo como de esa famosa tasa. El presidente Hernández aprovechó este encuentro con caficultores del sector para anunciar que a partir del 15 de mayo próximo empezará a llegar a esta zona el Bono Cafetalero, una iniciativa que el año anterior benefició a unos 92 mil pequeños y medianos caficultores y que sirvió para que la producción de la cosecha pasada no se desplomara. En nuestra emisión sobre el emprendedor, conozca cómo surgió Asados Bochas Grill con un capital semilla y el sueño de una comunicadora social que ha tenido altibajos en esta pandemia, pero ello no ha impedido que continúe con su sueño. El emprendedor de hoy es presentado por Kimby, la recompensa que tu familia y tu bolsillo necesitan. Rendimiento, nutrición y ahorro con Kimby Ni la pandemia ni los dueños de lo ajeno frenaron los deseos de emprender de Sara Montiel, esta comunicadora social que junto a su esposo iniciaron el sueño de convertirse en empresarios, poniendo a la venta deliciosos asados en primera instancia desde el solar de su casa. En aquel entonces pues mi esposo estaba desempleado y una tía de él fue que nos prestó 7 mil empiras. Bocha Grill inicia con 7 mil empiras. Luego empezamos a trabajar desde la casa del Porsche con nuestros amigos y la gente cercana a la comunidad. El objetivo del negocio no solo es generar ingresos familiares, sino ser generadores de trabajo y pese a la pandemia, 7 colaboradores se ven beneficiados en la elaboración de los platillos y la preparación de carnes, que es otro producto que también ofrecen en el mercado. Nosotros ofrecemos la especialidad de asados, de asados, chuleta, costilla, carne o pollo. Es un plato típico con tajadita verde, que es el plato, o mejor dicho, la alimentación diaria de un hondureño, las tajadas de guineo verde y pues un plato típico, esa es la especialidad de nosotros. ¿Empleados cuánto tienes? Sí, empleados tenemos, ahorita tenemos 7 empleados. Sara no solo se ha visto afectada por la pérdida que ha dejado la pandemia, los robos a los que fueron objetos, sino también la muerte reciente por COVID-19 de su señora madre. Orly Martínez, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Kimbi, la recompensa que tu familia y tu bolsillo necesitan. Rendimiento, nutrición y ahorro con Kimbi. Según el ranking mundial de miseria del economista Steven Henke, Honduras es el país más miserable de la región por la tasa de crédito bancario, crecimiento real del Producto Interno Bruto, inflación y desempleo. En el caso de Honduras, el desempleo abierto es elevado y el empleo existente muy precario por los bajos salarios, explica la economista Liliana Castillo. El índice anual de miseria Honduras ocupa el primer lugar a nivel de Centroamérica. Aquí en nuestro país tenemos un nivel muy alto de desempleo abierto, que se sitúa en 10.9% en 2020 y además lo que predomina en nuestro país es el empleo precario. Cerca del 70% del empleo es empleo precario. Además señala que el empleo precario no ayuda a que haya un crecimiento inclusivo, tampoco un desarrollo sostenible a mediano y largo plazo. Según los expertos en esta temática, el desempleo y las políticas de inequidad son, entre otros, factores que inciden en esta posición que obliga a los hondureños a emigrar del país en búsqueda de mejores oportunidades. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Estamos listos para ayudarte a reactivarte hoy con los productos y servicios más eficientes. Honduras es el país más miserable de la región según el índice anual de miseria de Janke del 2020, publicado por la revista Forbes, que detalla que Honduras ocupa el primer lugar y el puesto 38 de 156 países con un 35.8% de miseria. Honduras, uno de los países más desiguales y con mayor índice de pobreza y de pobreza extrema de miseria en América Latina. ¿Qué es lo que está aquí detrás de este índice o de este indicador? Una combinación de factores donde las políticas sociales han sido un fracaso porque se han convertido en bonos de clientelismo político porque ligado a este tema, que es multifactorial, también está la corrupción. El estudio obtuvo esos resultados sumando las tasas de desempleo, inflación e interés, menos el cambio porcentual del Producto Interno Bruto per cápita. Honduras supera a Panamá, que cuenta con el 35.7%, Costa Rica con el 32.4%, Guatemala con el 29.3% y El Salvador con 26.0%, mientras que Nicaragua, según el estudio, es la nación con menos miseria. Por eso el indicador de miseria lo que refleja es que el acceso, por ejemplo, de los bienes y servicios básicos le es muy difícil a la mayoría de los ciudadanos, llegando a más del 35% en este caso. Por eso el hondureño y la hondureña no puede acceder a ni siquiera la canasta básica de alimentos por concepto, por ejemplo, de precios, el tema del desempleo, donde entonces no tiene un ingreso o una remuneración adecuada, y luego el acceso, por ejemplo, a créditos, las tasas de interés, que también lo toma como referencia este indicador, que es muy difícil para el sector informal o el sector emprendedor tener algunos créditos, algún acceso de recursos para, como decimos popularmente, montar un negocio y así agenciarse de recursos. Según expertos, todo a consecuencia de las malas políticas de país que permiten porcentajes alarmantes de pobreza extrema de hasta 40% y el 60% de esta es rural, lo que deja como consecuencia la salida forzada de hondureños del país. Todo esto avisa y paciencia de las autoridades. La pobreza extrema del campo, cuando ya no puede autosustentarse, la situación más fácil es venirse a las ciudades, y en las ciudades, obviamente, vivir bajo condiciones infrahumanas en lugares que no son aptos para reproducir la vida, es como el único camino que les queda. Recientemente, el Banco Central de Honduras informó la condición de la deuda externa, la cual, de acuerdo a sus registros, es de 10.716.4 millones de dólares. Solo entre enero y febrero de 2020 a la fecha, el país se endeudó con 1.198 millones de dólares. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Estamos listos para ayudarte a reactivarte hoy con los productos y servicios más eficientes. Venezuela está primera otra vez y Argentina se ubicó séptima en el ranking mundial de miseria 2020 de Hankey, el profesor de economía en Baltimore y uno de los padres de la dolarización en Ecuador. Venezuela encabezó el ranking de la mano de pésimos datos en todas las variables y Argentina se despegó de la punta por la inclusión de muchos países en la lista que pasó de 95 a 156, según el observador de Uruguay. Aunque nos parezca increíble, según este ranking que publicó la revista The National Review y que evalúa dos caras de la realidad de un país, miseria versus felicidad, Brasil está peor que Honduras al ubicarse en el lugar 11 y Uruguay en el 33. El país latinoamericano con mejor ubicación es Cuba en el puesto 117, el top 10 de los países más desdichados, se completa con Zimbabue en el puesto 2, Sudán en el 3, Líbano en el 4, Surinam en el 5, Libia 6, Argentina 7, Irán 8, Argelia 9 y Madagascar en el 10. No deja de sorprender a Argentina, pero según Hankey, sus continuas crisis económicas descansan a los pies de desmanejos y problemas de su moneda el peso. En el extremo opuesto, entre los países más felices se ubican Guyana, Taiwán, Qatar, Japón, China y Corea del Sur. Steve Hankey fue asesor del ministro de Finanzas frente al plan de dolarización en Ecuador. Es reconocido por su trabajo como reformador en mercados emergentes. También trabajó como asesor en Asia, Europa y Medio Oriente. Hankey es un apasionado de analizar políticas monetarias, su ideología está influenciada por Milton Friedman, el economista estadounidense que recibió el Nobel de Economía en 1976. Es partidario de matar el peso porque lo considera un veneno, un cáncer y piensa que Argentina podría ser el mejor país de Latinoamérica si se deshiciera de él. En resumen, según el índice de Hankey, somos los más miserables de la región centroamericana, pero hay otros en peores condiciones que nosotros y que no parecen, sin lugar a dudas, controvertido índice. Más adelante aquí en el Noticiero Líder, mayúsculo desafío se enfrenta a Honduras para superar la miseria al bajar los años de escolaridad por la pandemia que impide el retorno a clases. Antes en nuestra nota positiva le mostramos cómo un artista hondureño plasma un imponente mural que recoge los protagonistas de éxito en el mundo deportivo, entre ellos don José Rafael Ferrari Sagastume, eterno presidente de la Corporación Televisentro, la Teletón y el Club Deportivo Olimpia. La noticia positiva es presentada por Pan Rural. Renuévate mi pyme con Pan Rural, porque juntos lograremos decir, Renove mi negocio. Un imponente mural elaborado por el artista nacional Johnny McDonnell luce en la cercanía del Estadio Nacional como homenaje a diferentes personalidades del deporte, entre ellos a los mundialistas de España 82, al profesor José de la Paz Herrera y a diversas personalidades del fútbol, entre ellas el eterno presidente de Televisentro y de la Teletón y de la Olimpia, José Rafael Ferrari. Estamos haciéndole un tributo a José de la Paz Herrera que por primera vez se va a inmortalizar en un muro. También tenemos a don Rafael Ferrari y a otros personajes emblemáticos como Pecho de Águila Celaya, que fue el que entró a la historia de los mundiales en Honduras. Primera vez que Honduras va a un mundial y este hondureño mete su primer gol para Honduras y lo estamos inmortalizando acá junto con Porfirio Armando Betancur. Entonces, estamos haciendo este tributo por medio del arte. En la obra también se retratan algunos edificios emblemáticos de la capital, además de los símbolos de los diferentes equipos de la Liga Nacional. Según el responsable de la pintura, la inclusión de personalidades es como un reconocimiento por su aporte al deporte, al arte y a la sociedad en general. Don Rafael Ferrari tiene un historial de fomento y promoción al deporte. El fundador de un equipo popular aquí en Honduras, que ya sabemos cuál es, el Olimpia, y él ha apoyado otras causas como la salud, con lo de la Teletón, también ha apoyado algunas actividades culturales, en sus medios de comunicación tiene proyectos de fomento al arte. Con el mural se pretende fomentar el arte, la cultura y el deporte, con el objetivo de fortalecer la paz en el país. La noticia positiva fue presentada por Pan Rural. Renuévate mi pyme con Pan Rural, porque juntos lograremos decir Renove mi negocio. El nivel de escolaridad de los hondureños sigue a la baja. Los expertos dicen que Honduras no pasa del quinto grado de escolaridad y que los efectos de la pandemia del coronavirus serán severos en la educación. El país sigue rezagado y solo este año más de 1,5 millones de menores han quedado fuera de la escuela. y la tendencia se puede agravar si no se toman los correctivos a tiempo. Pido la atención y la reflexión de todos los hondureños. Hemos tenido un promedio de escolaridad de 6.5 los hombres y 7 años las mujeres. Asómbrese, reflexione de cómo la repercusión de la pandemia en la educación ha hecho que el país siga bajando en el promedio de escolaridad. La pandemia de la COVID-19 ha ocasionado enormes daños en todos los sectores de Honduras, pero sin duda una de las pérdidas más preocupantes que ha generado está relacionada con la materia educativa. Según los expertos, el nivel de escolaridad del país antes de la pandemia rondaba los 7 años y ahora a casi un año y medio de clases perdidas este nivel desciende a 5 años. Esos 7 millones de hondureños juntos apenas llegamos al quinto grado de educación primaria. En pocas palabras, Honduras aún no pasa la educación primaria. La situación es tan alarmante para un país donde tuvo que pasar una década de estudio para poder aumentar solamente un año de escolaridad. Con los estragos generados por la COVID-19 y el paso de ETA y IOTA, la situación podría volverse irrecuperable para Honduras, aseguran. La escolaridad del pueblo hondureño históricamente ha aumentado en un año después de 10 años de estudio. Pasa una década para que aumente un año. Nosotros hemos estancado nuestro modelo educativo dos años consecutivos. Eso ha desmantelado totalmente el modelo. La COVID-19 y los desastres naturales mantienen fuera del circuito escolar a 1.500.000 educandos este año y la meta propuesta por las autoridades educativas de matricular a unos 2 millones de estudiantes no se logró. Según expertos en la materia, Honduras vive una de las peores crisis educativas de la historia por falta de liderazgo y determinación para abordar la problemática. Hay poco liderazgo y determinación para hacerle frente a esta crisis educativa que supera la crisis en salud. Se necesita inversión extraordinaria. No está esa inversión propuesta en este presupuesto 2021 y no existe ninguna iniciativa a nivel de Congreso Nacional que eleve la voz. Según datos de los expertos, la cobertura de educación primaria en Honduras rondaba el 87% antes de la pandemia y esta cifra se ha reducido actualmente a un 35%. El impacto además se siente en el nivel medio donde la cobertura era solo un poco mayor al 30% y en el sector superior donde solo un 6% de hondureños busca ingresar a la universidad. El cierre de los centros educativos por la pandemia merma los años de escolaridad en los países de la región donde Honduras según estimaciones podría sufrir uno de los mayores impactos. Costa Rica con un nivel de escolaridad de 9 años podría bajar a 7.2. El Salvador con 7.6 años de escolaridad podría descender a 6.1 años. Guatemala con 6.3 años desciende a 4.8 años de escolaridad. Honduras cuenta con 6.1 años y podría bajar a los 4.7 años de escolaridad. Y Panamá con 7.7 años podría mermar su promedio a los 6 años de escolaridad. Datos para reflexionar. Datos para reflexionar. No solo es el problema que teníamos antes de la pandemia con el nivel de escolaridad para que lo entiendan los hondureños. Para que lo entiendan así. Si nos molieran a todos entre los 9 millones solo saldría un promedio de 6 años de escolaridad. De 6 años de escolaridad. Pero con la pandemia y que se han cerrado las escuelas que los niños no tienen conectividad miren ese dato amargo y que pareciera que aquel que pronosticó que desapareceríamos como país en 50 años puede tener la razón. El promedio de escolaridad antes de la pandemia en Honduras era de 6.1 años pero con la pandemia este es el escenario trágico descenderá a 4.7 años de escolaridad. ¿Qué país con ese nivel de escolaridad sale adelante? Ninguno. Mire Costa Rica que tenía 9 años de escolaridad también le afecta la pandemia. Podría descender a 7.2 pero es el país que siempre ha tenido el mejor promedio de escolaridad. Son datos para reflexionar padres de familia son datos para reflexionar señores maestros maestras son datos para reflexionar autoridades de educación. Si podríamos desaparecer como país si seguimos en esta ruta de descalabro y en este camino al precipicio. El Consejo de Educación Superior CES de Honduras sugirió este miércoles que para evitar una catástrofe generacional en materia educativa es indispensable la vacunación contra la COVID-19 para un retorno seguro a las actividades académicas en el país. A través de un pronunciamiento destacaron que la vacunación es una condicionante ineludible para el retorno a los servicios de educación semipresencial y presencial en el sistema de educación superior por lo que deberá gestionarse urgentemente y de manera escalonada la vacunación contra la COVID-19 a los miembros de la comunidad universitaria garantizando la inmunización completa. Entre otras cosas también remarcaron la necesidad de seguir los protocolos de bioseguridad establecidos por las instituciones de salud uso de mascarillas distanciamiento social y lavado de manos además de la necesidad urgente de garantizar acceso a internet con conectividad disponible en todas las regiones del país a fin de lograr accesos adecuados y gratuitos a docentes y estudiantes. Más adelante aquí en el noticiero líder elecciones deben ser garantizadas por un consejo nacional electoral que renuncia al modelo político sectario propone la red de Honduras. Jefe del comando sur de los Estados Unidos destaca la confianza que tiene en el general Freddy Díaz secretario de la defensa. Ronnie Ortiz con el reporte de un incendio en San Pedro Sula. Buenas noches Ronnie. Buenas noches licenciado Renato Álvarez se unirse compañeros oyentes televidentes de TN5 a esta hora de la noche como ustedes pueden observar es un incendio de grandes proporciones esto en el sector de la 33 calle en el Polvorín una bodega donde también una fábrica donde se realizan los trabajos de construcción de camas en este sector se ha logrado contener el fuego por parte de los bomberos en una parte nada más y como ustedes pueden observar en las imágenes el fuerte viento que está haciendo en este momento está haciendo que las llamas se vayan hacia el otro lado de la bodega los mismos empleados que estaban aquí en este sector están realizando todos los trabajos correspondientes para poder salvar algunos de los materiales que existen todavía acá en esta zona y podernos hacer con los miembros del cuerpo de bomberos para que nos expliquen directamente cuáles son las magnitudes de esto y cuántas unidades capitán tienen para poder sofocar este incendio de grandes proporciones bueno la verdad las cosas que estamos en el lugar de los hechos donde tú puedes ver que aproximadamente son tres bodegas fuertes las que hay si estamos tratando de proteger una que es la primerita que está allá pero de igual manera aquí son de grandes proporciones donde estamos trabajando con todas las unidades lógicamente que pedimos ahorita apoyo a lo que es bomberos de la Lima y bomberos de Choloma para poder abastecer suficiente agua ¿cuántas unidades están trabajando en el lugar bueno ahorita tenemos siete unidades siete unidades más las que vienen en apoyo también para lo que es el incendio lo que sí se ve es que es de fuertes proporciones que comenzó en este sector de la última bodega es correcto aquí donde está concentrado lo que es el fuego pero sin embargo estamos ya trabajando lo que es en combatir lo que es el fuego ahora bien este material ayuda también a que se propaguen más las llamas y esto les está dando algún tipo de conveniente sí claro acuérdate que yo miro que son bloques de fond verdad yo creo que es una fábrica como de colchones y es el material de materia prima la que nos está afectando un poco porque es un material que rápidamente toma fuego muchas gracias el capitán Carlos Cruz de jefe de operaciones del cuerpo de bomberos aquí en este sector de San Pedro Sula en este incendio de grandes proporciones que se está realizando aquí que ya hay siete unidades y que se están llamando más para poderlo controlar con este informe Renato Unice con ustedes a los estudios de TN5 gracias Ronnie por todos los detalles en otra temática el diputado por libre Luis Cruz ya presentó a la Secretaría del Congreso Nacional su propuesta de reforma al Poder Judicial para que los magistrados estén 30 años en el cargo una iniciativa válida pero difícil en el entorno político hondureño sostienen los conocedores de estos procesos al advertir que al acercarse un nuevo gobierno y Congreso Nacional la elección de los cargos de segundo grado como la Corte de Justicia empiezan a concitar el interés de la clase política la propuesta ya está en la Secretaría del Congreso Nacional y la presentó en los últimos días el diputado de libre Luis Cruz que sueña con un poder judicial sin injerencias políticas y con una permanencia en el cargo de 30 años para los magistrados estamos proponiendo en síntesis la reforma al artículo 311 de la Constitución de la República para que ya no sea el Congreso Nacional quien escoja los magistrados a la Corte Suprema de Justicia la iniciativa de ley va más allá de la reforma del artículo 311 de la Constitución de la República para que los diputados ya no metan las manos en la elección de los magistrados del Poder Judicial estamos también planteando una reforma al artículo 314 y 315 de la misma Carta Magna para que el periodo de funciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sea por 30 años en la exposición de motivos del proyecto de decreto el diputado Luis Cruz sugiere transitar otro camino lejos del Congreso Nacional para elegir a los magistrados del Poder Judicial y ponerle un cerco por 30 años al titular del Poder Ejecutivo para que no entre como propietario al patio y los corredores de la Diosa Tevis podemos cambiar el periodo podemos dejarlo vitalicio pero el meollo del asunto es la calidad del profesional del derecho que llega a estos puestos los intereses que vienen a representar perpetuarse a 30 años a 15 personas y que no tengan entonces alguna alternativa de cómo sacarlos de esos 30 años o de cómo se van a elegir a esas autoridades no será fácil despolitizar el Poder Judicial en una sociedad supremamente politizada y según muchos antes de redarse en los hilos de seda de Alicia en el país de las maravillas hay que caer a la realidad nacional y empezar por fortalecer los procesos de elección de segundo grado en el Poder Legislativo lo primordial para hablar de garantizar una mayor independencia judicial es asegurar que el mecanismo de selección de estos altos cargos sea tomando en consideración únicamente la meritocracia y es que ya está a la vista en el próximo gobierno la elección del Pleno de Magistrados de la próxima Corte Suprema de Justicia el fiscal general y fiscal adjunto los titulares del Tribunal Superior de Cuentas y hasta del Instituto de Acceso a la Información Pública Una propuesta que genera más dudas que certidumbre sobre todo cuando muchos creen que 30 años para un cuerpo de magistrados del Poder Judicial podrían ser pocos si estos resultan buenos pero por el contrario tres años podrían ser toda una eternidad si estos son malos Ulises Aguirre de la Noticias La Red por la Equidad Democrática en Honduras Red H brindó este miércoles el informe final de las observaciones temáticas de las elecciones primarias 2021 en el que se recogen hallazgos y reiteradas prácticas que por décadas le han hecho daño a la democracia hondureña en materia de desempeño institucional de los órganos electorales entre ellos el Consejo Nacional Electoral de acuerdo a la Red H se constató que este sigue estando determinado por la tradición política lo cual ha llevado a incumplir acuerdos o a no concluir procesos fundamentales como no aprobar el reglamento de campaña electoral La Red pide al Consejo Nacional Electoral que para cumplir su mandato debe renunciar al modelo de gestión político sectario y asumir un rol eminentemente técnico respecto al rol del Tribunal de Justicia Electoral se considera que por ser un organismo Nobel tiene la oportunidad de convertirse en una institución imparcial autónomo independiente de los partidos y de cualquier otro órgano del Estado El documento también se refiere al tema de la conflictividad y violencia política donde da el hallazgo que se identificaron de enero a marzo nueve casos de violencia política en los departamentos de Copán y Cortés según la clasificación de los casos correspondientes a coerción homicidio atentado y rapto El informe destaca también que el clientelismo y compra de votos lejos de extinguirse se mantiene vigente en el país se amplía y adapta a las circunstancias de cada proceso electoral en el financiamiento político de campañas electorales destaca como estas siguen siendo millonarias en materia publicitaria en contrastes con las propuestas ausentes de planes de gobierno En ese sentido destacan la opacidad de la mayoría de aspirantes a la alcaldía capitalina donde la plataforma de datos públicos reveló que los planes de gobierno estaban ausentes no quisieron rendir cuentas de su patrimonio y se negaron a proporcionar información de interés público así como a rendir cuentas exhortan al Congreso Nacional a aprobar la nueva ley electoral y la del Tribunal de Justicia Electoral para generar certidumbre y confianza en las elecciones generales de noviembre próximo En 43 días del proceso electoral primario el gasto en campaña publicitaria fue de más de 55 millones de lempiras entre los tres partidos políticos y 15 aspirantes entre presidenciables diputados y alcaldes invirtieron más de la mitad de esos fondos revela un informe de la red por la equidad democrática en Honduras del cual es parte el COEB quien presentó este monitoreo para la unidad de política limpia ese dato es apenas una aproximación porque falta por cotejar el total invertido en campaña y la duda a despejar es ¿de dónde viene el dinero? Organizaciones de sociedad civil identificaron que los tres partidos políticos que participaron en las elecciones primarias e internas invirtieron más de 55 millones de lempiras en la propaganda electoral el trabajo el trabajo que se realizó incluyó pues lo que era la identificación recolección y clasificación de todos los mensajes de publicidad y propaganda política para un total de casi 9000 horas en el periodo de tiempo comprendido entre el 25 de enero y el 8 de marzo el documento también detalla una lista de 15 candidatos que más destinaron recursos a la campaña electoral entre ellos están Gianni Rosenthal del partido liberal con más de 13 millones de lempiras Narria Fura del partido nacional más de 5 millones de lempiras David Chávez 4 millones de lempiras Mauricio Oliva y Eliseo Castro más de 2 millones de lempiras la lista continúa con Ricardo Álvarez Mario Noé Villafranca Luis Zelaya Javier Santos Tadeo Nodarce Juan Diego Zelaya Renan Inestrosa Eval Díaz con más de 1 millón de lempiras y el resto con menos de esa cifra en la unidad de política limpia aseguran que ese dato se queda corto Estamos más que aseguros que este dato es muy probable que sea incrementado le estoy mencionando el ejemplo de que en la elección general auditamos 850 millones de lempiras Para los analistas la unidad de política limpia tiene una importante tarea de investigar de dónde provienen esos fondos de establecer precisamente el financiamiento de los partidos políticos en este caso de los candidatos de elección popular en las elecciones primarias La red señala que la unidad de política limpia continúa teniendo dificultades presupuestarias carencias en cuanto al personal que se reflejan en el desempeño y la falta de cumplimiento de los mecanismos de control establecidos en la ley por parte de los sujetos obligados Propusimos una propuesta de reforma electoral a la ley de política limpia en la que convertía a la unidad no solo en una en una unidad con fortaleza técnica sino que le daba el carácter de rango constitucional que eso es lo que nos tiene una entidad con rango constitucional así como la tiene el consejo nacional electoral el tribunal de justicia electoral permitirá mayor independencia Franco continúa explicando que en los próximos días se estará dando el primer corte de los resultados de la revisión de los informes financieros La red por la equidad democrática en Honduras con datos del foro social de la deuda externa FOSDE dio a conocer que se incrementó el gasto público durante las elecciones primarias e internas de marzo que para el consejo nacional electoral llegó a más de dos mil millones de lempiras cuando en el proceso electoral anterior llegó a mil ochocientos millones ejecutados sin embargo para este proceso dos mil veintiuno se aprobó anticipadamente modificando el presupuesto dos mil veinte es decir en el dos mil veinte se tenía aprobado alrededor de ciento treinta y tres millones de lempiras pero sufrió una modificación llegando a más de cuatrocientos sesenta millones de lempiras el consejo nacional electoral claro sólo pudo ejecutar el setenta y seis por ciento o aproximadamente el ochenta por ciento y luego el restante de esos dos mil cien millones de lempiras va a ejecutar en el dos mil veintiuno alrededor de mil quinientos millones de lempiras Cepeda concluye que es ineficiente este gasto ya que no se hicieron las inversiones necesarias como la contratación de la empresa para la transmisión de los resultados electorales preliminares lo cual generó más incertidumbre al regresar con el noticiero líder jefe del comando sur destaca la confianza que tiene en el secretario de la defensa de honduras ante el comité de servicios armados de la cámara de representantes de estados unidos el veintiuno de abril se preguntó al jefe del comando sur almirante faller si hoy pudiera implementar algo para tratar de estabilizar los países donde vemos migración hacia el norte hacia nuestra frontera sur qué expectativa tiene de un país como honduras a lo que faller respondió sabemos quiénes son los vecinos de confianza y el ministro de defensa freddy díaz y su equipo están tratando de hacer lo correcto en honduras qué tipo de expectativas se pueden tener en un país como honduras en el cual para ser francos hemos visto un largo historial de corrupción qué podemos esperar o qué se debe pedir para que lo que simplemente haya sea un éxito sabemos quiénes son nuestros aliados confiables y el secretario de defensa de honduras y su equipo están tratando de hacer lo mejor para honduras sabemos que están trabajando con otras agencias y que confían en ellos pero al ponerlos en visibilidad podemos proveer el sistema correcto y tener una visión más amplia que agregue transparencia para que podamos auditar para el congreso que los dólares están siendo invertidos de la manera correcta además el almirante Faller dijo que solicitaría el apoyo para tener alguien en el congreso para el plan de acción colombia que ayuda a la cooperación en seguridad profesional en naciones del triángulo norte de centroamérica el tribunal de sentencia con competencia nacional en materia penal por unanimidad de votos estableció la responsabilidad penal del exdirector del IS Mario Celaya por un delito de violación a los deberes de los funcionarios cometido en perjuicio de la administración pública relacionado al mal manejo de cuatro millones de lempiras destinados para compra de pasajes aéreos por lo anteriormente expuesto la mayoría del tribunal de sentencia considera que se le ha quebrantado el estado de inocencia al señor Mario Roberto Celaya Rojas y existe prueba suficiente para declarar su responsabilidad penal por los delitos de almacenamiento de armas por hoy vida en concurso ideal con el delito de almacenamiento de arma comercial con relación a los restantes medios de prueba que fueron aportados pues en la sentencia definitiva se dará cuenta razonada los hechos probados durante el desarrollo del juicio oral y público en esta causa indican que con fondos provenientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social se realizaron cuatro pagos por el orden de los 4 millones 291 mil lempiras que sirvieron para la compra de pasajes aéreos que no tuvieron los requisitos obtenidos es decir que se realizaron por personas ajenas al Instituto Hondureño de Seguridad Social y no se obtuvo ningún beneficio por parte de este ente de salud Zelaya fue absuelto de cuatro delitos de malversación de caudales públicos aunque durante el juicio los fiscales establecieron que el encauzado ordenó cuatro pagos para contratación de servicios sin contar con la documentación requerida las partes fueron citadas para audiencia de individualización de la pena el viernes 7 de mayo de 2021 a las 2 de la tarde el ministerio público resume el éxito de las operaciones Perseo ejecutadas a partir del 31 de julio y la primera semana de agosto de 2017 por la unidad fiscal de apoyo al proceso de depuración policial y la agencia técnica de investigación criminal como la vía para la desarticulación del denominado clan barra laga con las operaciones Perseo 2, 3 y 4 el ministerio público estima haber restado capacidades y recursos económicos derivado de operaciones ilícitas al denominado clan barra laga ligado al subcomisionado Jorge Alberto barra laga hernández detenido enjuiciado y ahora condenado a 10 años de prisión por lavado de activos además se mantiene el aseguramiento de al menos 235 bienes en donde se encuentran bienes inmuebles productos financieros sociedades mercantiles vivienda vehículos de transporte pesado y también cuentas bancarias según la unidad fiscal de apoyo al proceso de depuración policial el clan barra laga es sinónimo de movimientos atípicos en cuentas bancarias y otras transacciones descubiertas a barra laga hernández su núcleo familiar y personas relacionadas que juntas movieron más de 2 mil millones de lempiras Jorge Alberto barra laga ribera hijo del subcomisionado barra laga hernández es el último detenido y condenado a 8 años y 6 meses de prisión el ministerio público afirma que este hizo movimientos atípicos por unos 626 millones 775 mil 585 lempiras con 13 centavos esas son cifras que en realidad no corresponden a la realidad de un supuesto lavado de activos Perseo tocó a otros miembros del clan barra laga su esposa reina elizabeth allá la rey es prófuga su hermano jose santiago con arresto domiciliario su cuñada edith roca pérez con arresto domiciliario y carmen alejandra morales coordenada por lavado de activos esposa de su hijo barra laga ribera asimismo bonce paola fraga duarte esposa de wilter blanco condenada y en prisión el 30 de noviembre de 2020 se capturó por lavado de activos a jose antonio interiano contrera socio de barra laga hernández según el ministerio público este no justifica 154 millones de lempiras se le aseguraron 362 bienes el presidente del code no comparte este criterio del ministerio público por qué no investigar entonces a los demás personas que le vendía servicios o les prestaba servicios el joven barra laga ribera expertos forenses en delitos financieros del ministerio público señalan que el clan barra laga realizó adquisiciones e inversiones durante varios años con el fin de convertir y ocultar activos cuya procedencia no tiene justificación económica sucesos a esta hora de la noche en el sector de villanueva en la capital de la república luego de un tiroteo una persona muerta y varios heridos gabriela lobo buenas noches muy buenas noches un dice renato y televidente de telenoticias efectivamente me encuentro aquí en la colonia villanueva específicamente en donde se encuentra el sector de la terminal de autobuses de esta colonia donde se reportó una fuerte balacera que dejó como resultado una persona muerta y al menos cuatro heridos se conoció de que la persona muerta es alguien del sexo masculino de aproximadamente 30 40 años de edad y que los cuatro heridos fueron trasladados en vehículos particulares al hospital escuela para recibir inmediatamente asistencia médica de momento no tenemos información oficial pero según nos comentaban aquí algunos de los vecinos de esta zona muy cerca de donde ocurrió el hecho se encuentra un expendio de bebidas alcohólicas y personas que vinieron a bordo de un automotor realizaron precisamente la balacera y inmediatamente huyeron en veloz carrera hasta el momento se sabe que hay dos de los heridos en estado de gravedad pero que ya están recibiendo asistencia médica COPECO determinó decretar este miércoles una alerta verde por 96 horas en los poblados costeros del Golfo de Fonseca especialmente en el municipio de Marcovia ante la posibilidad del alto riesgo de penetración del mar en esta zona de Honduras según el organismo de predicción la probabilidad de que las olas se introduzcan a tierra firme desde Punta Ratón hasta Punta Condega es bastante alto y esta tarde noche en la zona de Sedeño el pronóstico se cumplió cuando las marejadas ya empezaron a subir más de lo normal lo cual puso en alerta a los pobladores de ese sector del país bueno César Quintanilla en el estado del tiempo TN5 nos reporta fenómenos extremos que se desatan en el continente asiático mientras en Honduras las temperaturas elevadas y los incendios forestales son noticia hola que tal feliz noche para todos mire lo que está pasando con el tema cambio climático Arabia Saudita está siendo azotada después de que vimos nieve sobre desiertos ahora resulta que hay poderosas tormentas que han convertido a varias ciudades en esto en ríos que están rompiendo infraestructura y afectando a muchas familias estos son los impactos del calentamiento global y su consecuencia directa el cambio climático fenómenos extremos sobre nuestro territorio para esta próxima jornada pues nos quedamos con la influencia de las altas presiones que están rotando y mantienen la zona intertropical de convergencia esa línea roja que ustedes ven en la parte baja es el cinturón de bajas presiones que nos define la temporada seca aquí la temporada y se mantiene replegado así que para esta próxima jornada continuará el viento llegando del este hacia horas de la noche pues a través del salvador y toda la costa pacífica centroamericana llega un oleaje bastante picado esta parte blanca es justamente la ilustración de cómo se está acercando ese oleaje con mucha energía así que por favor extremar precauciones a partir de la noche de este jueves y con intensidad mayor para el fin de semana los vientos levemente acelerados del este transportando un poco de humo y también polvo del Sahara y algunos grupos de nubes que estarán circulando en el suroccidente del país sin embargo esta novedad no será capaz de traducirse en lluvias y nos quedaremos con una jornada de jueves seca pero con posibilidades para el día viernes que en algunas zonas pues aparezcan las lluvias mientras las temperaturas desde México todo Centroamérica temperaturas muy elevadas que continuarán registrándose para esta próxima jornada y como consecuencia también que proliferan los incendios forestales en buena parte del país y el resto de Centroamérica lastimosamente cuídense mucho siempre queremos como televidente sino como noticia que la pasen bien Telma Mejía con el hecho la frase y la imagen del día Las autoridades de salud confirman la circulación de una nueva cepa del coronavirus que ha incidido en el número de contagios y de muertes llama a la población a redoblar sus medidas de bioseguridad para evitar llegar a una sala UCI en los hospitales cuya capacidad instalada ha sido rebasada Escuche el panorama que nos espera en materia de escolaridad a causa de la pandemia y la ausencia de políticas públicas claras Hay poco liderazgo y determinación para hacerle frente a esta crisis educativa que supera a la crisis en salud se necesita inversión extraordinaria no está esa inversión propuesta en este presupuesto 2021 y no existe ninguna iniciativa a nivel de Congreso Nacional que eleve la voz Políticos gastaron más de 50 millones en las primarias solo en gasto publicitario un aspirante invirtió 13 millones y el tema del financiamiento de campañas sigue siendo una agenda inconclusa advierte en su informe la red por la equidad democrática en Honduras que pide al CNE garantizar elecciones limpias renunciando al modelo político sectario que les caracteriza llegamos al final gracias por habernos acompañado nos despedimos con las 5 de TN5 feliz noche las 5 de TN5 son presentadas por el nuevo fenodol max rápido y potente analgésico en cápsula gel diputado de libre introduce proyecto para reformar la elección de la corte de justicia para que magistrados duren 30 años red por la equidad democrática pide al consejo nacional electoral despojarse de su sectarismo político para volverse un ente técnico y profesional que garantice comicios limpios y no elecciones al estilo Honduras Honduras encabeza el índice de países miserables en Centroamérica en donde el desempleo y la extrema pobreza campea por falta de oportunidad y políticas inclusivas anuncian colocación de más bonos soberanos para que la NE pague a los generadores de energía y gobierno discute con el FMI cómo será la partición de la estatal tribunal absuelve por cuatro delitos a Mario Zelaya y lo condena por otro en el caso del escándalo de corrupción en el Seguro Social las 5 de TN5 fueron presentadas por el nuevo Fenodol Max rápido y potente analgésico en cápsula gel